Nico, te tocó hoy el bautismo de campeón. ¿Te lo esperabas? Sí, me tenía fe. O sea, empecé ganando y dije bueno, vamos a divertirnos, a tratar de usar la cabeza y bueno, nada, me sirvió bastante y por suerte llegué a esta distancia. Es complicado, ¿no? Cuando sos tan chico por ahí, decir, mantener la cabeza tranquila y no querer cerrar los puntos al toque y reventar. Claro, cuando sos chico tenés menos cabeza que tus rivales porque son más grandes o tenés menos beneficio en ese lado. Pero bueno, de afuera por lo menos hay gente que te miraba y decía bueno, no parece de novena. Capaz que bueno, lo que vos tenés a tu favor que hay mucho para potenciar. ¿Te das cuenta de eso? Y digo bueno, por ahí en novena no sé si tendrás mucho tiempo más porque si seguís aprendiendo y seguís avanzando, a la larga terminás subiendo. El año pasado me anoté en octava y perdí los dos partidos y nada, me anoté en novena para agarrar confianza, a ver qué onda, cómo iba en novena también. Y nada, por suerte me fue bien en novena, perdí un partido pero nada, llegué a la final y la gané por suerte y nada, vamos por más. ¿Vas a llevar la hinchada en todos lados porque te está trayendo suerte la hinchada? Sí, es la primera vez que traigo a mi novia, por suerte pudo venir ella. ¿Tenés un amuleto ahora, ojo vosotros? Sí, al principio estaba, viste, medio nervioso, pero después me empecé a soltar y nada, dedicatoria para todos los que vinieron hoy. Mi viejo, mi familia, mi novia, la familia de mi novia y nada, los que quedaron en casa, a mis abuelos y a Mariano Abueleiro. Dale, y ahora falta que se te complete el día con alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, que tengo que ganar a boca ahora. Ahora si no le dan a boca, sí. ¿Qué hubieras preferido, perder la final o perder el Superclásico? Sí, perder la final. Upa, bueno, dame los premios. Bueno, Nico, suerte, felicitaciones. Gracias.